Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy MakaCrossery y como siempre teniéndoles un nuevo video y gente bienvenidos al capitulo numero 7 de la campaña de Mortal Kombat X Takeda Takahashi Se puso bien violente el capitulo pasado, si no lo han visto, es altamente recomendable porque hasta tuvo un final aca medio extraño para algún personaje Por cierto gente, tengo una pregunta por ustedes Que ahorita se las comento Y se supone que es paqueada contra quien No se supone que es Scorpion No se supone que es Scorpion No se supone que es Scorpion El futuro no esta entre los Shirai y Rayu Pero el clan es mi familia Cuando me hice cargo de ti, prometí a tu padre Yo no tengo padre Si lo tienes, y esta orgulloso de ti, un Chujin en tiempo record ¿Sabías que venia? Y no dijiste nada Porque sabia como reaccionarias Así Takeda Tu padre no es tu enemigo Típicos problemas 10 años Ni visitas Nada Me abandonaste No te abandoné Era un niño Mi madre Acababa de morir ¿Y vuelves ahora? ¿Y crees que puedes aparecer como padre orgulloso? Hijo Yo Vete al infierno No soy tu hijo Ok Primera pelea Padre contra hijo Usted si tiene bastantes combos Es media U Para adelante y para atrás con X De igual con A Y B Uy Esta muy Star Wars este wey Solo que hay un problema aquí Como que no esta conectando muy bien Golpes Esta pasando lo mismo Noo No wey No wey, esta pasando lo mismo que con Dibora Yo imagino que este es una Un tipo Un tipo de clase Pero si solo apretas X Difícilmente pega el wey Y que chita cabrona A ver hijo de tu puta madre No mames wey Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera puede hacer el X-Ray Ni siquiera puede hacer el X-Ray No mames No mames Esta culerisima la variación No se si haya sido bueno que hayan Que hayan dividido Los personajes en sus clases de De combate Esta muy A ver A ver hijo de tu puta madre A ver hijo de tu puta madre A huevo Maldito Kenshi wey Ok Ok Mames esta cabron Owe como saco esas chingaderas Ve esa mierda wey Ya me va a hacer un chingo de vida No wey Tampoco se como se hace el X-Ray con este wey ya Creo que no tiene Vale madre wey Vamos si se puede ganar Vamos si se puede ganar Hijo de tu Bien No 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 Nooooo Kenshi Maldito bastardo Bien eso esta buenisimo Ese ataque esta muy bueno Oh madre wey Oh madre wey Ese puto lobo que saca Noo Bien Bien Puta wey Pensé que no le iba Que no le iba a liberar cabron Que pendejada Bueno gente mi duda rápido era Sobre la posición de la cámara Hay algunas personas que han mencionado Que la quite Que porque no se ve el nombre del personaje con el que peleo No se si es muy importante que se ve el puto nombre Pero Ahí se Ahí le dijo la pregunta De los que mataron a tu madre Ella Murió En un accidente Esa es la historia que quise que el maestro Hasashi te contara Pero lo cierto Es que a tu madre la mataron asesinos del dragón rojo El objetivo era yo Su chin fue la victima Hijo de perra Fue por tu culpa Que calor hay acá Tu padre ha dedicado su vida a luchar contra animales como los del dragón rojo Son ellos los que no tienen honor Por favor No debiste esconder la verdad Habrías perseguido a los asesinos de tu madre sin estar preparado No podía arriesgarme El maestro Hasashi perfeccionó tu habilidad para la lucha Llegó el momento de completar tu formación ¿Cómo lo hiciste? Somos telépatas Es un don familiar ¿Puedo leer las mentes? Entrenando Sabremos cuál es tu capacidad real Y luego iremos tras el dragón rojo Juntos Ahora Kenshi no sé si podía ver y nada más no No veía para estar más a KOP tipo Daredevil O si es ciego Esto es obra de devora Es incuestionable Solo ella podría provocar esas heridas Esa devora es una caja de sorpresas La pregunta es Está trabajando con alguien más ¿Qué pasa? Mierda, nos descubrió Muy bien chicos, formación normal en rombo Takida, vas adelante Jackie a la retaguardia Kung Jin, desde el aire Muy bien Los habitantes de la tierra Tvora los ha liberado Huevo Que empiecen los madras Estoy telépeta Vale puto Ok, luego me sale alguna combinación Cosa que no me esperaba esto es muy camaleón ya el reptil no a ver si cambio algo ok x x sigo teniendo las ye ok tengo una nueva pero si igual medio tronco como para conectar los han oh mames oh shit No mames que me va a vencer Jole puto no wey La patadita baja siempre funciona El combo que me gustaba ya no lo puedo hacer Con esta variación No wey Vean como el personaje de repente avanza nada más Pero no suelta un golpe Ahí estoy apretando solo X No se que pedo Puta madre Creo que este wey es mal de patadas No mames pinche repas A la huevo cabrón No like it No like it Pinche personaje Está medio culero igual Cuando volvamos me enseñarás eso Hecho Voy a ayudar con Ermac Ya lo tengo Un poco de ambas Un arma es el mejor ataque A la mierda Con este wey Tantos agujeros Oh Manu wey Está muy pinche asqueroso este personaje A la verga wey Vean ahí aprieto para hacer el X-Ray Y nada más baila cabrón Que putas mierdas wey Fatalities fáciles ¿Qué es esta mamada? ¿Qué es esta mamada? Kunai 11 Este wey Ya me partió la madre Está fritanga gente Para empezar No sé qué pedo con este personaje No sé si no tiene X-Ray O tiene que ser en algún momento Así Súper ultra preciso Tú eres valiente Un tonto La felicidad es un arma caliente Oh Ahí va a empezar con su mamada Mientras yo le he dado Un chingo de patadas Este wey me ha dado ¿Qué te gusta? Dos balazos Y dos golpes Mierda wey Es una estupidez Si me vencía Mierda wey Sí wey Este wey es como de patadas Por eso no conecta Golpes Puro A Combinaciones con A y B Y uno que yo traje Por allá Veamos lo que se puede aprender aquí Tantas mentes Encerradas dentro Existimos para servir Unidos por la magia de Shao Kahn Ese caos Esas voces Somos muchos Tú eres uno Tus habilidades Validecen ante nosotros A ver si este wey no se pone Perrísimo Pero Bermak Está en casa De la chingada Mierda wey Mames wey ¿Qué se puede hacer contra eso? De esa mierda Mames Es como si supiera Todos mis putos Movimientos A la mierda wey A la mierda wey Como odio a los personajes Que pueden hacer Mierda Desde lejos Puta Puta Oh Wey Imposible Imposible wey Imposible con este cabrón Tú eres uno Tus habilidades Validecen ante nosotros Vale empezar con sus mamadas Wey ve eso Ya te tenemos Le bajo bien poquito Esa mierda No la puedo esquivar Así tenga la defensa puesta Mames Pégale hijo de tu puta madre A huevo cabrón Ahí te vas a pasar De reata Ampa Amas Le bajo bien poquito Andate al carajo No Muerte ya la verga Ah huevo cabrón Patadas for the win Entre este personaje Patadas 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 Dinero 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 Hay que encontrar a devora Y ese amuleto Cuantos enfrentamientos ya hice Cuatro no Ella robó el amuleto Y los ayudó a escapar Nos traicionó por el dios del trueno Eso me hiere Devora No pero no fue por reír Preparen las legiones Vamos a la tierra Y arrancaremos el amuleto A ese demonio de Raiden Estamos bien No parece que nos sigan ¿Averiguaste hacia dónde se dirigía devora? Creemos que al mar de la sangre Maldición ¿Padre? Viene hacia aquí Por Quan Chi Hay un portal secreto cerca de allí Quan Chi lo hizo construir Cuando íbamos a invadir el mundo exterior Genial Padre ¿Y qué haces? ¿Por qué estás en el infierno? ¿Y quién es el sobreprotector ahora? Sé que piensan Oh ya acabó el capítulo gente Así que pues bueno gente Espero les haya gustado realmente el capítulo Estuvo bastante light Yo creo Fuera de los fails ahí Pero eso siempre va a haber en cada capítulo Así que pues bueno gente Espero les haya gustado Recuerden dejar un like y un comentario Sobre qué les pareció Y no se olviden de decirme Que si está bien la cámara Donde está O la muevo Donde la pongo No sé Yo siento que no afecta mucho Pero pues Ahí ustedes comentan Así que pues bueno gente No se olviden de suscribirse al canal Si no están suscritos Para más videos de Mortal Kombat X Y sin más que decir gente Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau